Los árboles constituyen una gran parte de lo que los científicos llaman la biomasa del bosque. Cuando hablamos de la biomasa del bosque, todo eso es lo que pesan los árboles. Si conoces su biomasa, la mitad de la biomasa de un árbol es carbono. Y saber exactamente cuánto carbono del planeta está encerrado en esos árboles, un proceso llamado secuestro de carbono, ha sido algo que los científicos de la NASA han querido hacer durante mucho tiempo. Es realmente crítico que entendamos cuál es el contenido actual de carbono del bosque en la actualidad. Necesitamos un buen mapa global de dónde se encuentra el carbono. Y la razón por la que lo necesitamos es que cada vez que cortamos árboles, vamos a liberar el carbono en la atmósfera y no sabemos cuánto carbono están liberando. Y ahora van a obtener su mapa global, gracias a un satélite del tamaño de un refrigerador, que se lanzó a principios de diciembre y pronto se desplegará en la Estación Espacial Internacional. Jedi es un altímetro láser por lo que es un instrumento óptico activo. Tenemos láseres que emiten pulsos de luz que viajan hacia la Tierra, se reflejan en la Tierra y luego recibimos la reflexión. La medición exacta de esa reflexión permitirá a los científicos determinar la altura y el peso exacto de los árboles en el bosque y en su vecindario. Y saber eso ayudará a los científicos a descubrir no sólo la cantidad de carbono que se almacena, sino también las áreas donde hay espacio para sembrar más árboles y la cantidad de carbono que la deforestación está liberando a la atmósfera. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.